Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un tempo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovecha Y no te vas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perejito en la pared Yo soy un cáncer que quiere solver Pero no te vas a envolver Yo sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perejito para mí Quédate un perejito en la pared Botella y fumeteo Contigo en otro soleo Y porque siempre que te veo Tú me quieres esperar Yo quiero partilte Coge los chistes Así conmigo tú ya vas a ver Báctame como padre de triste Solo sabes lo que me hiciste Coge los chistes Así conmigo tú ya vas a ver Báctame como padre de triste Solo sabes lo que me hiciste No te vas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perejito en la pared Yo soy un cáncer que quiere solver Pero no te vas a envolver Yo sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perejito para mí Y yo creíble Que he pegadito en la pared Comoren Pero no te voy a encontrar Eso vale And the American Music Award goes to Anita Hello everyone, thank you so much! I want to say, first of all, thank you so much from all my fans, second, you guys are amazing without this, without you guys and my whole country, Brazil, I wouldn't be here today. It's the first time I'm a Brazilian here, winning, so. Second, I want to say thank you for my team and my family. And thank you for myself that I worked so hard too. And also, there's a word to all the other nominees that I love so much. And Becky G, my friend, I love her so much and she deserves everything. And all the other nominees, Rosalia, everyone else, there are no winner if there are no other people running this path with us and just making a great, amazing job. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you!